muy buenos días a todos jóvenes estudiantes del instituto laboral nueva luz de la sede de santiago de salud al profesor félix tenorio para tu clase de matemática de duodécimo comercio bien en temas pasados estuvimos viendo lo que fue la función lineal verdad o mejor dicho estuvimos viendo todo lo que fue los temas de funciones verdad de funciones y bueno vamos a ver ahorita mismo un repaso puesto que verdad vamos a compartir aquí nuestra pantalla latimosamente no tenemos audiencia para el día de hoy no tenemos estudiantes sin embargo vamos a hacer un pequeño repaso para que cuando el alumno el estudiante vea y este vídeo pueda saber de lo que yo le estoy hablando por aquí en la ventana esta año bien tenemos verdad vimos diferentes tipos de funciones en específico también la función lineal sabemos que una función pues constituyen una herramienta útil para que no llegó alguien bienvenido bienvenida buenos días y tuvieron una herramienta útil para describir analizar e interpretar diversas situaciones provenientes de la matemática y de otras ciencias permiten pues expresar relaciones entre variables y construir un modelo referido a distintas áreas biología y economía eso lo vimos en el tema pasado específicamente nosotros vamos a estudiar la función lineal y sus aplicaciones para recordar pues la función lineal es de la forma f de x igual a x más b donde a y b son números reales y a el distinto es 0 obviamente no puede ser 0 la a porque como está acompañando a la variable x da 0 y entonces ya no sería una función lineal como no tiene variables será una función constante que también se vio dentro de la teoría que nos permite el módulo verdad su expresión analítica entonces iría de r en r tal que de f de aquí es igual a a más b usted se pregunta qué es eso de f de aquí bueno yo le explicaba en el tema pasado pues haciendo una mera repaso acá le explicaba que f de x vendría siendo la y ahora sí me aparece acá como sintonizada clara mela bienvenida ¿estás clara? ¿estás clara? ¿usted es estudiante virtual o o por módulo? la escucho aló profe esto yo soy lourde no soy clara ah que aparece acá en la es masía lourde sí ok perfecto bien estamos estamos en la página masía estamos en la página 30 de su módulo revise debe empezar donde dice continuación del tema 3 aplicación aplicaciones de la función lineal y afín lo encontró fíjese por allí debe decir no sé si las páginas coincidan porque a veces los módulos mi módulo que yo tengo con el suyo no coinciden las páginas pero revise debe decir aplicaciones de la función lineal y afín ¿lo tienes? ¿lo tienes lourde? pero hace un momentito profe que lo estoy buscando ok bueno el tema es ese aplicaciones de la función lineal y afín a mi me aparece en la página 30 revise usted en que página le aparece pero debe ser de ir el puestecito de lo que dimos el sábado pasado muy bien entonces verdad les decía retomando ya esperando me dijo página 30 ok ok ya estoy aquí en la página 30 dice continuación aplicación de la función lineal y afín aplicación de la sí profe perfecto ese es el tema que estamos viendo el día de hoy pero estamos haciendo un leve repaso a lo que era una función lineal ¿verdad? y como puedes ver en pantalla tienen un PPT en donde se están presentando que es una función lineal ¿verdad? una función lineal como decíamos f de x igual a a x más b ¿verdad? en donde a no puede ser cero porque explicábamos que a no puede ser cero a y b son números reales pero a no puede ser cero porque si a es cero entonces resulta que como todo multiplicado por cero da cero entonces ya no no tendría sentido colocar que la a vale cero no tendría sentido porque cero por x es cero entonces ya la variable se pierde por lo tanto ya no sería una función lineal pero una función constante ¿verdad? entonces a no puede ser cero la característica particular que tienen las funciones lineales es que a variaciones iguales de x corresponde siempre a la misma variación en x o sea es proporcional por decirlo así por ejemplo cada vez que x aumenta 1 y aumenta 2 esto nunca va a cambiar ¿sí? porque es una función lineal o sea es proporcional es por eso que este de una línea recta se comporta de esta manera según la inclinación la pendiente ¿verdad? x es la variable independiente o sea es la que no depende de nadie se dice que la variable que le da valor a una función los valores que puede tomar x se le llama dominio eso lo vimos y a los valores que puede tomar x se le llama o dominio bien hasta aquí ese sería el repaso del tema que vamos a ver el día de hoy vamos a pasar entonces brevemente a nuestro tablero me confirma lo urdes ¿verdad? cuando lo tenga cuando lo ve me confirma ya ¿verdad? vamos a ver entonces los que tiene el módulo bien ¿ahí lo logra ver? sí, profe muy bien las aplicaciones de la función lineal y afín esta función tiene diversas aplicaciones en áreas en diferentes áreas ¿verdad? ya lo vimos como en la economía la física la química entre otras ciencias hay áreas de conocimiento se aplica en diversos problemas donde se relacionan dos variables proporcionalmente lo que le decía si una aumenta la otra también aumenta vamos a ver el ejemplo número uno mira para resolver los problemas de aplicación el matemático o la persona que los vaya a resolver debe utilizar las leyes de Polia se preguntará ¿qué son las leyes de Polia? Polia era un didacta que nos dio una serie de pasos para resolver problemas de aplicación dice Polia que debemos leer el problema varias veces hasta entenderlo segundo debemos sacar los datos tercero saber dónde estás pisándolo obviamente tú estás leyendo un problema ahorita mismo ya tú sabes que vas a armar una ecuación lineal ¿verdad? ese es tu objetivo tengo que armar una ecuación lineal ¿verdad? o una función lineal para resolver porque si si mi objetivo ¿verdad? es el tema de las funciones lineales antes de empezar a leer el problema ya yo sé que lo que yo voy a hacer es a transcribir un problema de la vida diaria a que se transforme a un problema matemático llamado función lineal entonces empezamos leemos el problema un algodonero recoge 30 kilogramos cada hora ¿ok? ya ese es mi primer y ya yo puedo ir anotándolo ya yo puedo ir anotándolo vamos a poner aquí datos ¿verdad? mi primer dato es que el señor recoge 30 kilogramos en una hora ¿cierto? ese es mi primer dato el señor el algodonero recoge 30 kilogramos obviamente de algodón en una hora ¿verdad? 30 kilos en una hora pero hay una hay unas excepciones ¿ok? porque fuera sencillo Macías si si yo te digo bueno el señor recoge 30 kilos en una hora y terminó y ya yo te pregunto ¿cuántos kilos va a recoger en 8 horas? entonces fuera sencillo porque tú me vas a decir profe ese es facilito porque si la jornada demora 8 horas y en la primera hora el recogió 30 y si esto es constante como te expliqué que era proporcional entonces tú me vas a decir bueno profe en 8 horas en 8 horas el señor va a recoger 8 por 30 que son 240 kilogramos de algodón ¿cierto? porque tú me vas a decir en 8 horas como recogió 30 por hora en 8 horas 8 por 3 240 ¿verdad? 8 por 30 240 y terminé listo ya profece la respuesta el recogió 240 kilogramos ok muy bien pero el problema me da unas mañas ¿cuáles son las mañas? bien la primera viene con demora media hora presta atención él demora media hora preparándose todos los días cuando inicia la jornada ok el antes de de cuando él llega al trabajo él va con su ropa de de casual pero él tiene que vestirse allá para poder ir a recoger algodón pero entonces él se demora media hora media hora vistiéndose ok la media ahí mira que ahí le dicen dice la media hora está incluida dentro de la jornada de trabajo es decir que ya a la hora ya no se le puede poner ¿verdad? ya no se puede hacer el problema tal cual como lo habíamos planteado porque él se está demorando media hora muy bien nos dicen determine la función que modela dicha situación donde Y representa los kilogramos de algodón recorrido recogido perdón y X el tiempo transcurrido en hora entonces de una vez el mismo problema me está diciendo quién es Y y quién es X Y va a ser la cantidad de algodón que yo voy a recoger y X es el tiempo en hora por lo tanto yo voy a plantear el problema de la siguiente manera sea X sea X el tiempo en hora ¿verdad? sea X el tiempo en hora sea Y los kilogramos recogidos porque eso ya me lo dijo el problema eso me lo están dando de grado muy bien entonces me preguntan después realice una tabla ¿verdad? en donde se detalle el avance por hora y media hora grafica la función grafica la función ¿cuántos kilogramos de algodón se recogerán en una jornada de 8 horas? muy bien sea X el tiempo en hora ¿verdad? o sea X el número de horas laboradas muy bien ya sabemos que él recoge 30 por hora entonces ya yo voy a ir modelando mi función yo sé que Y es igual a la cantidad de kilogramos que él va a recoger porque yo lo acabo de decir aquí sé ayer los kilogramos recogidos pero Y depende del tiempo ¿cierto? porque el señor recoge por hora entonces depende del tiempo pero yo sé que X es una hora por lo tanto Y es igual a 30 por X porque son 30 kilos por la hora en este caso X pero aquí hay un drama como te expliqué el señor se demora media hora si el señor se demora media hora recogiendo perdón vistiendo entonces él está recogiendo 30 kilogramos en una hora la mitad de la media hora la mitad perdón de la hora que es la media hora pues él va a dejar de recoger si usted divide 30 entre 2 él va a dejar de recoger 15 kilogramos ¿por qué? porque si en una hora él recoge 30 en media recoge la mitad en este caso sería 15 por lo tanto su función modelo es la primera respuesta es esta que está aquí la cantidad de kilos está dada por 30 kilogramos por hora menos los 15 kilogramos que se pierden mientras el señor se viste que se pierden mientras el señor se viste por lo tanto mi función modelo va a ser igual a y igual a 30x menos 15 ¿ok? entonces ya teniendo la función lo que viene es chicha de piña porque ya solamente tengo que hacer una tabla vamos a borrarla por acá ya lo que tengo que hacer ya como ya yo tengo mi función que y es igual a 30x menos 15 ya lo que viene es hacer una tablita y resolver voy a borrar aquí voy a copiar mi función por acá arriba ponerla por aquí donde y es igual ya sabemos que 30x menos 15 y voy a hacer mi tabla de valores ¿qué dice el problema? el problema la quiere de media en media hora entonces la mitad de 1 yo sé que es un medio pero lo voy a poner así como 0.5 1 después 1.5 o sea cada 1.5 hasta llegar a 8 que es el final que es el final de la hora de las 8 horas ¿sí? hasta llegar a 8 yo no el problema le mandó a calcular todas las media hora yo no lo voy a colocar todo solamente voy a hacer estas 3 si y vale 0.5 perdón si x vale 0.5 ¿cuánto recoge en kilogramos? entonces tendría que venir acá y resolver sería 30 por 0.5 menos 15 y esto es 30 por 0.5 que es la mitad es 15 menos 15 y eso es 0 en la primera media hora no recoge nada y estamos claritos porque en la primera media hora el señor no va a recoge nada porque se está vistiendo cuando pasa una hora cuando pasa una hora usted pone aquí 30 por 1 menos 15 esto es 30 menos 15 y esto es 15 nada más recoge 15 kilogramos cuando pasa una hora usted dice pero profe usted me dijo que cuando pasaba una hora el señor recogía 30 sí pero es que aquí nada más aquí hay un laxo de media y media esta es la primera media hora en realidad que el señor está trabajando ¿cuándo pasa una hora? de aquí a acá de aquí a acá entonces usted se va de 15 en 15 30 vendría 2 si usted quiere ponerlo aquí vendría 2 cuando pasan 2 horas y usted se va de 15 en 15 aquí es 45 hasta llegar a 8 ¿sí? hasta llegar a 8 entonces cuando llega a 8 usted pone 30 por 8 menos 15 es 240 menos 15 225 kilogramos 225 kilogramos que es una de las preguntas que es una de las preguntas que le estaba haciendo el módulo que cuando pasaban una cuando terminaba la jornada ¿cuántos kilos recorría? recogía bueno cuando pasan 8 horas el señor recoge 225 kilogramos de algodón y entonces pues esto es para esto que nos sirven las funciones lineales bien vamos a dejar la tablita allí borramos los cálculos dejamos la función allí y nos dicen haga la gráfica o grafica la función bien para hacer la gráfica no es necesario colocar ese montón de puntos yo siempre le hago la pregunta a mis estudiantes ¿cuántos puntos ¿cuántos puntos se necesitan para trazar una línea recta? a ver respóndame Macías respóndame Gabriela ¿cuántos puntos se necesitan para trazar una línea recta? a ver ¿quién me dice? ¿cuántos puntos son necesarios? a ver chicas las escucho ¿lo urdes? Gabriela ¿cuántos puntos yo necesito en un gráfico para trazar una línea recta? a ver 1, 2, 3 ¿cuántos? a ver ¿quién me dice? a ver muchachas ¿le comieron la lengua a los ratones? sí, profe ajá dígame dígame el orden muy bien para trazar para trazar una línea recta se necesitan dos puntos nada más entonces de toda esa camada de puntos yo voy a elegir dos bueno yo voy a elegir 0,5 o voy a elegir sí, 0,5 y 1 yo voy a decir que en X esto va de 0,5 1, 1,5 y en X voy a irme de 15 en 15 15, 30, 45 ¿verdad? entonces voy a elegir dos puntos de estos de estos cuando es 0,5 en X en Y vale 0 así que esto se queda aquí mismo y cuando vale 1 esto es 15 por lo tanto sube aquí y ya con esos dos puntitos yo tengo para trazar mi recta ¿verdad? esta es mi función Y igual a 30 X menos 15 y es así pues cómo se resuelve este tipo de problema el otro ejemplo queda a manera de estudio abrimos el compás de preguntas ¿algún alguna pregunta? ¿alguna pregunta jovencitas? pregunten pregunten que se va a la clase y no preguntan si tienen alguna duda muy bien ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? bueno entonces si no hay pregunta hemos concluido hemos terminado la clase del día de hoy espero que tengan excelente fin de semana y nos vemos el próximo sábado con el tema de límites de función sin más se despide usted profesor Tenorio que tengan excelente fin de semana nos vemos en la siguiente clase hasta luego que se despide usted y nos vemos que se despide usted no se despide usted